El gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, atendió a empresarios de China Geshuva Group Company interesados en invertir en Zacatecas, esto como resultado de la gira de trabajo internacional que el mandatario realizó en Beijing, China, en diciembre pasado. El mandatario reconoció la importancia del acercamiento de esta primera empresa asiática, que busca establecerse en el estado con la instalación de una planta industrial, así como la posibilidad de participar en las obras de la Presa Milpillas. Es importante porque es la primera respuesta que estamos teniendo ya de las empresas visitadas, esta es una empresa constructora que está buscando entrar en México, ya tiene oficinas en México, vinieron sus representantes de la Ciudad de México, ellos están interesados en la posibilidad de un parque industrial, de edificar un parque industrial en Calera o en Guadalupe y también se habló mucho sobre la posibilidad de concursar porque será una licitación pública nacional sobre la conducción del agua o el gasoducto de la Presa Milpillas. Además, el gobernador reconoció que el próximo febrero se espera la visita de una empresa más que busca consolidarse en México, particularmente en el estado de Zacatecas. Hay una más que se dedica al ramo automotriz, en el caso concreto de camiones, me decía el secretario Bárcenas que muy probablemente el mes que entra estén aquí, y bueno, hoy sigue esa etapa, consolidar lo que sembramos en esta visita. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Franco y Zuno Márquez.